Ya el solo hecho de que haya tomado la presidencia de este club ya habla a las claras de la capacidad humana que tiene Luis, porque no sé cuántos saben que seguimos rigiendo por estatutos viejos, donde cumplimos fielmente los estatutos y lo que la institución demanda, y no es fácil encontrar un presidente para Atena porque, repito, el que conoce los estatutos sabe que no cualquiera puede ser presidente, no por su capacidad o demás, porque demanda un montón de cosas y hay que cumplir varias cosas reglamentarias del club. Luis puso toda su cabeza confiando en una gran amistad que tiene conmigo, y funcionamos junto con un grupo de gente acá para llevar a Atena al lugar donde lo queremos estar. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que yo siento que nunca me fui del club, por más que hace 11 años que no estoy participando, yo me siento hincha del club, es el club que me dio todo. Tuve la suerte de conocer grandes dirigentes, grandes compañeros, grandes técnicos. Yo me siento hiper hincha de Atena, y bueno, el fielo un poco me convenció porque tengo una vida formada fuera del Vasco, después de 11 años, y yo le dije que no tengo tanto tiempo, y él me dijo que quería que me sumara, y que me iba a encontrar el tiempo para poder ayudar, así que yo lo que... Mi meta número uno es tratar de venir a ayudar en lo que más pueda, en el lugar que sea. En el caso personal estoy muy feliz porque venimos de años difíciles, ¿no? Y que se contrate este tipo de jugadores, Mario como técnico, yo lo conozco para mí, siempre fue un técnico en pleno que estuvo en su crecimiento como entrenador, entonces me da mucha alegría tenerlo porque aparte es un amigo, igual que Walter Herman, hemos conseguido cosas, y me encanta jugar con amigos porque cuando uno juega con amigos consigue cosas importantes. He sido entrenador de las inferiores, asistente, entrenador, ahora de nuevo asistente, así que espero que sea un poquito más disfrutable este año, es más o menos mi expectativa. Solamente decirles que voy a entregar el 100% de mí, como lo he hecho siempre en cada equipo que estuve, y ojalá, bueno, se den los resultados que todos buscamos. Sinceramente, este club lo único que sabe de éxitos, y la apuesta de los dirigentes, y el esfuerzo nuestro es seguir repitiendo día a día esos éxitos.